Hola amigos, quería invitarlos porque hay varios temas que son sumamente importantes en los cuales nosotros tenemos que entender un poco de lo que es la economía con respecto a los negocios y es súper importante de que nosotros en este momento estamos grabando con las personas que estamos creando una red de negocios podamos asesorarlos para que ustedes puedan ver la importancia que tiene la economía en las decisiones que se toman en los negocios así que espero que podamos pronto empezar a hacer estas cápsulas en las cuales ustedes van a poder ir entendiendo un poco mejor cómo tomar buenas decisiones dentro de los negocios así que un gusto, chao